El club deportivo urense afrontará mañana su segundo partido amistoso de la pretemporada. Si la primera cita fuera contra el Celta de Vigo, ahora es el filial celeste del rival de un urense que se presentará ante su afición, aunque el estreno oficial será dentro de siete días ante el Salamanca. El delantero vasco Eder Díez, ausente en el primer partido, podría debutar con su nuevo equipo. Mourinho con problemas de amigdalitis es la única duda en el urense. En el Celta B, el principal aliciente será el regreso al campo de Couto del técnico Fonsi Valverde, además del jugador Jordán al que pretende recuperar el equipo rojillo. Para el filial celeste será su sexto partido de la pretemporada, en la que solo ha conseguido derrotar al Pontevedra. La cita es mañana a las ocho de la tarde en el campo de Couto y el precio de la entrada en taquilla es de 10 euros para los adultos y 3 euros para los menores, que se descontaría del precio a los que se decidan hacer el carnet de abonado. Málaga será el escenario en el que se disputa el próximo fin de semana la 91 edición del Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Y Lorenza Letilmo Academia Postal intentará ser protagonista y superar las tres medallas conseguidas en la anterior edición. Ignacio Sarmiento en la prueba de 400 vallas, donde parte con la segunda mejor marca nacional de la Añu, Lorena Luaces en los 10 kilómetros marcha y José Alfonso Palomanes en triples altos son las mejores bazas del equipo académico. También estarán presentes en Málaga Lorena Vázquez en los 100 vallas, Alba Fernández en los 400 vallas y Javier Fidalgo en los 110 metros vallas. Además el cuarteto formado por Ignacio Sarmiento, David González, Javier Fidalgo y Pablo Esquerro participará en la prueba de 4 por 400 al haber conseguido una de las ocho mejores marcas nacionales. Gracias. 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 Gracias.